Hola a todos, siguiendo con el montaje que nos podemos encontrar en una instalación de una vivienda, vamos a realizar el montaje de dos conmutadores con un punto de luz y para ello tenemos dos cajas de mecanismos, una caja de empalmes y un puertalámpara. También dos conmutadores, los conmutadores constan de un punto común y dos salidas, los dos iguales, y para ello tenemos metido ya la fase hasta un conmutador, que lo vamos a conectar ahora mismo, que sería en el punto común, y el vuelta de lámpara que lo vamos a meter también en el punto común del otro conmutador. Y ahora, ¿qué tenemos que conectar entre las dos salidas? Para ello tenemos que conectarlo entre sí, para ello tenemos cable marrón. Lo vamos a meter hasta este interruptor o conmutador mejor dicho, la caja de mecanismos, enrollamos los cables para poderlos conectar y lo conectamos en la salida del conmutador. Bueno, esto ya estaría conectado, el común el vuelta de lámpara y las dos salidas los cables marrón. Lo presentamos aquí, lo dejamos fijo, siempre trabajamos sin corriente, y las otras dos puntas las llevamos hasta el otro conmutador. ¿A dónde? Pues lo tenemos que conectar también a las salidas del conmutador. Bueno, pues en este caso lo que tenemos es la fase en el común y las dos salidas que serían los marrones. Lo dejamos apretado para que no se mueva. ¿Qué nos faltaría hacer? Bueno, como en vídeos anteriores, el neutro siempre va directo a la caja de bornas porque no se corta, a no ser que sea un interruptor de corte bipolar, como por ejemplo los calentadores, los termoeléctricos. Pero si no es así, pues no hay que pasarlo a no ser que algún cliente quiera que se le corte, entonces habría que pasarlo por el interruptor bipolar. Pero si no, se deja en la caja de empalmes y se conecta directo en las bornas. Bueno, conectamos el Tierra y ya tendríamos puesto los dos marrones entre conmutador, el vuelta de lámpara a un conmutador y la fase a otro conmutador. El neutro directo hasta la caja de empalmes y el Tierra también, el Tierra es muy importante, es el cable que nos protege. Ya tendríamos realizados los empalmes y vamos a probar a ver si funciona. Bueno, le damos a un conmutador, que enciende, le damos al otro y apaga. Si le volvemos a dar, una vez abrirá otra vez cerrará y se comunicará entre ellos. Bueno, pues esto es otro de los circuitos que nos podemos encontrar en una instalación eléctrica. Espero que le sirva a alguien, muchas gracias y hasta pronto.